Venezuela está a tiempo de acudir a los mercados europeos tras sanciones de Estados Unidos, ya que no se trata de un bloqueo económico, así lo explicó el diputado de la Asamblea Nacional José Guerra. Para la economista, el flujo de caja de PDVSA no tiene suficientes fondos para pagar compromisos, lo que limita dirigirse a los mercados europeos. Sostiene que PDVSA sería penalizada por dejar caer la producción petrolera. En tal sentido, precisó que no existe el bloqueo económico denunciado recientemente y enfatizó que las sanciones de Estados Unidos no afectan por ahora la importación y exportación de petróleo ni el ingreso de alimentos y medicinas al país.